El Tribunal de Derechos Humanos El Tribunal de Navarra no había investigado las denuncias de tortura, los tribunales españoles tampoco nos habían tomado en serio, la última esperanza que teníamos era el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Es decir, que no es la primera sentencia que va en este sentido, ya es la octava vez de que este tribunal condena al Estado español por no investigar los casos de torturas, y es más, porque en la sentencia lo que viene a decir es que se observan indicios de que había tortura, hace hincapié en ello, y que el Estado español sigue sin denunciar estas torturas. Entonces, bueno, pues yo me he sentido de que es un pequeño paso, en el sentido de que las torturas se comiencen a reconocer, por lo menos lo que son estamentos internacionales, también hace poco en las Naciones Unidas se reconoció también el primer caso de que el Estado español tortura a ciudadanos de Euskal Herria. Por todo eso, pues bueno, yo lo he cogido en el plano personal contento, pero sobre todo, pues sabemos que miles de personas en Euskal Herria han sido torturadas, y bueno, pues que empieza a ser este momento en el que las instituciones europeas e internacionales empiezan a reconocerlo, ¿no? Son decenas los años en los que ciudadanos de Euskal Herria han sido torturadas en las comisarías y los cuarteles de Euskal Herria. Más concretamente, en el último informe se han constatado de que más de 5.000 ciudadanos han sido torturados, como comento, pero ahora en este momento, en el siglo XXI, es cuando se empieza a reconocer todos estos casos de tortura, ¿no? Reconocemos casos como los de Miquel Arregui, como los de otros torturados, que sistemáticamente se silencian, incluso ahí desde los poderes del Estado y desde los medios de comunicación se ha tratado de tener como que este era un tema en el cual era, ¿cómo decir?, pues que ETA mandaba, que teníamos que denunciar las torturas, de que todo esto ha sido un engaño y que era una estrategia política, ¿no?, para hacernos sentir como víctimas ante el conflicto. Esto es lo que viene a constatar que muchas personas han sido torturadas y de que el Estado español ha utilizado la tortura de manera sistemática. El Estado español ha sido por octava vez condenado por el Tribunal de Derechos Humanos. No tengo ningún tipo de esperanza de que a medio y a corto plazo el Estado español reconozca su responsabilidad. Lo que estamos acostumbrados es a que el Estado español haya silenciado, incluso en algunos casos haya aplaudido, incluso que haya condecorado a muchos de los torturadores, los torturadores más famosos de este país. Lo que sí que exijo son las instituciones más cercanas, que haga una apuesta clara por que se esclarezcan los casos, ¿no?, por que se pongan las bases para que de ahora en adelante no se vuelvan a repetir los casos de torturas y además para que se investiguen los últimos casos que han sucedido en todos estos años. Bueno, últimamente han salido muchas noticias con respecto a las torturas, ¿no? En los últimos juicios políticos también se ha constatado que ha habido multitud de denuncias con el caso de Asnugal y con otros temas que han salido a la palestra. Ha sido un tema que ha estado en el candelero las últimas semanas y la reacción de la ciudadanía, como podemos recordar, ha sido ese salir a la calle a denunciarlo y por mediación de los murales. Carmen Alba lo que ha venido a decir ha sido, me recuerdo, en unas declaraciones que decía bueno, la gente lo que tenéis que hacer no es salir a protestar, sino salir a denunciarlo. Bueno, pues aquí está la denuncia, ¿no? Y aquí está la denuncia que se puso ante los tribunales españoles que no hicieron caso ante los tribunales europeos y Europa son los que vienen a decirle al Estado español, les estira de la oreja y les dice que esto aquí en España es de tortura y que las instituciones no están investigando. Así que lo que le lleva a la Carmen Arma es que sí que denunciamos, lo denunciamos en la calle, como hemos denunciado durante decenas de años y también lo denunciamos en los tribunales. Y ahora lo que vemos es la dimisión de la delegada. Ante todas estas situaciones, ante todo lo vivido durante todos estos años al Estado se le... esta condena ha caído sobre el Estado español como ente, ¿no? Pero aquí no podemos olvidar que aquí ha habido muchos agentes que han estado implicados en la tortura porque si no sería por todos esos elementos que han estado silenciando como han sido los medios de comunicación, los jueces que han estado parando sin investigar las torturas como han estado las instituciones más cercanas cuando veía que ciudadanos de sus localidades o ciudadanos de sus regiones eran torturados que tampoco decían nada, ¿no? Los políticos que han estado diciendo que aquí no existía la tortura cuando todos hemos sabido que ha sido una práctica generalizada durante estos años, ¿no? Aquí yo creo que hay muchos responsables, ¿no? Que yo creo que para la tortura ha habido víctimas también de la tortura y ha habido también victimarios, victimarios. El Estado como ente, pero luego responsabilidades personales de mucha gente. Y eso también yo no quiero decir que... que yo no quiero buscar la condena de una persona en concreto, el que me cogió, el que me hizo, el que me hizo... o el que lo silenció. Lo que con el tiempo de todo esto también hay que hablar. Y que cuando hablamos de la responsabilidad histórica que hay en torno al conflicto, en todo lo que ha sucedido, yo creo que mucha gente ha tenido responsabilidad en el sufrimiento que ha padecido ese país y en todas las violencias. Aquí están los medios de comunicación, están continuamente mirando hacia todos los países donde hay vulneración de derechos humanos, ¿no? Ahora últimamente están R y R todos los putos días con el tema de Venezuela. Cuando ya es hora de que miren lo que los medios internacionales están diciéndoles a ellos que en el Estado español se están vulnerando los derechos humanos.